300 mil personas que no tendrían por qué haber fallecido. Según el comité, fueron más de 800 mil muertos en México por COVID en nuestro país. Y bueno, y muchos de esos casos ni siquiera han sido reconocidos oficialmente. El coronavirus nuevo 2019 es más leve que la influenza estacional. No hay necesidad de un hospital especial específicamente diseñado para el coronavirus. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. ¿Recuerda estas recomendaciones hechas por el entonces subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en distintas etapas durante la pandemia por COVID-19? Hoy, a cuatro años, una comisión independiente integrada por expertos advierte que 297 mil muertes en ese periodo cedieron a la mala gestión de este servidor público. Es decir, esos decesos fueron a causa de sus políticas implementadas para atender la emergencia sanitaria. Según los cálculos de la comisión, esas 297 mil muertes en exceso no pueden explicarse y escaparon al control de las autoridades gubernamentales. Recordemos que la manera como se gestionó la pandemia en México fue muy criticada por comunidades científicas. En muchas ocasiones se consideraron tardías como el llamado al uso de cubrebocas y la sana distancia. A ello se sumó que las autoridades no dieron prioridad a la vacunación del personal de salud que estaba en la primera línea de atención. Los expertos apuntan que uno de los mayores problemas que retrasó la respuesta ante el coronavirus fue el desmantelamiento del Seguro Popular, pues fue justamente en 2020 cuando se desmanteló y para el siguiente año fue sustituido por el Insabi, que para 2022 también fue desmantelado. El estudio de la comisión independiente parte de las cifras reconocidas por el gobierno federal, conforme al sistema de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, que reportó 333.336 defunciones que fueron causadas directamente por el coronavirus entre el inicio y fin de la alerta sanitaria entre 2020 y 2023. Otro dato lo recabó el Inegi al indicar que hubo 511.081 muertes por COVID registradas en actas de defunción. El informe también establece que en México hubo 808.619 muertes en exceso por todas las causas, tanto de personas que fallecieron por COVID-19 como las provocadas por la desatención de otros padecimientos, la saturación de los sistemas de salud y otros efectos secundarios. Esto significa que 6.4 mexicanos de cada mil murieron a causa de la pandemia. Se trata de una cifra casi tres veces mayor a la registrada por el gobierno mexicano. Quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. La misma comisión aclara que a diferencia de otros países que crearon comisiones de investigación para evaluar la respuesta oficial ante la pandemia, en México no hubo un esfuerzo por impulsar una figura semejante que documentara los fallos y emitiera propuestas a futuro. En 2023, Hugo López-Gatell dejó la Subsecretaría de Salud. No hubo sanciones por su malactuar. El servidor público intentó obtener la candidatura por Morena a la jefatura de gobierno. Perdió y hoy es asesor personal en Palacio Nacional.